Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con pinillos de querés en chicote un agasajo postinero de la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retranchero más castizo que la calle de Alcalá Madrid, 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 pedazo de la España en que nací por eso te hizo Dios la cuna del flamenco y del chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que es que anela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid Madrid, 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 pedazo de la España en que nací por eso te hizo Dios la cuna del flamenco y del chotis Madrid, 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 Madrid Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid ¡Gracias! 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 En la noche de la feria cuando viene la mañana En la noche de la feria cuando viene la mañana Portevillana, Portevillana, sola baila En la noche de la feria cuando viene la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!